Estamos ya, diría yo, en un 70 y pico por ciento, estamos con plena capacidad de molienda, ustedes han realizado a las 5 de la mañana, finalizó la medida de fuerza del sindicato, así que, bueno, recuperando los días perdidos, que tanto por los 20 días de medida de fuerza de hace un mes, como por lo de la lluvia, venimos con algún atraso, así que, bueno, tratando de finalizar todo para medio de noviembre, como estaba previsto, y que las lluvias de noviembre no compliquen el fin de zafra. Bueno, con buena perspectiva desde el punto de vista de la producción, así que en este sprint final estamos trabajando bastante duro. ¿Cómo está hoy la situación del ingenio? ¿Está tranquilo los trabajadores y demás? Desde que se levantó la medida de fuerza, que estuvo muy bajo acatamiento, menos del 20% los 24 días, pero, bueno, a partir del sábado ya está el 100% del personal trabajando. Hoy el sindicato tiene una asamblea, así que, bueno, veremos qué resolución toma. Nosotros, tanto de Tabacal como del Edema, hemos informado que es la última oferta salarial que hemos llevado a la mesa, que es 20.250 pesos, que fue la reunión que tuvimos acá el día lunes. Así que, bueno, veremos qué define la asamblea del sindicato hoy. Nosotros, como decía recién, preparándonos para afrontar esta etapa final de la zafra. Digamos que hay mucho por hacer, esperando que la lluvia no se adelanta.